Mi nombre es Enrique Montiel y tengo un mensaje del Sistema Médico de Northeast Georgia y su lucha contra el coronavirus 19. Mucha gente pregunta en qué podemos ayudar. La respuesta es sencilla. Quédese en su casa. Salga a trabajar, a comprar medicinas y alimentos, atender una emergencia. De otra manera, quédese en su casa. Es la única forma de detener la diseminación del virus. Vaya al website nghs.com slash COVID-19. Ayúdenos a salvar vidas. Quédese en su casa. Gracias.